Hola chicos, hoy os traigo unos pimientos del piquillo verdes rellenos, no se si los conocéis la verdad que están muy ricos, a mi me han gustado mucho bueno, pausar y tomar nota de los ingredientes que voy a utilizar para hacer esta receta es super fácil y espero que os guste si algún ingrediente no te gusta, pues cámbialo bueno, yo voy a utilizar como media morcilla negra esta es ibérica, puede ser de la que más os guste cada uno de su zona simplemente la pelamos y la troceamos un poco en una sartén ponemos un culín de aceite de oliva y vamos a pochar una cebolla cuando esté pochada le vamos a añadir media manzana golden a trocitos pequeños y un poquito de sal por supuesto si durante que estamos pochando vemos que necesitamos más aceite pues le podemos añadir un poquito esto lo vamos a ir haciendo a fuego medio y mientras vamos a laminar dos o tres dientes de ajo que los vamos a poner en una sartén o en una cazuela, donde queráis a dorar un poquito también con un culín de aceite de oliva bueno, yo utilizo siempre aceite de oliva virgen extra porque me gusta este sabor para las comidas bueno, pues vamos a utilizar un bote entero de piquillos rojos porque vamos a hacer una salsa de piquillos rojos para acompañar nuestros piquillos verdes bueno, esto es muy fácil ya veis, un poquito de aceite un poquito de ajo los piquillos rojos y un poquito de sal lo dejamos a fuego lepto y lo vamos vigilando mientras cortamos un poquito de merluza puede ser fresca o si la tenemos congelada la descongelamos y la vamos a desmenuzar o a trocear muy pequeñito y al mismo tiempo observar que no tenga ninguna espina porque al ir en el relleno es muy desagradable encontrarse una espina de vez en cuando observamos nuestros piquillos que están a fuego lento y ahora esto una vez que lo tengamos lo vamos a añadir a nuestra cebolla con manzana que tenemos pochando le añadiremos un poquito más de aceite y si hiciera falta y la merluza se nos va a hacer enseguida ya que está troceada muy pequeñita en un momentito se va a cocinar si os gusta también podéis ponerle un poquito de pimienta pero normalmente las ahora yo también le añado un puñadito de piñones porque a mí me encantan no sé a vosotros y le añadiremos la morcilla que tenemos troceada y lo vamos a mezclar todo bien para que coja bien todos los sabores esté todo bien mezcladito y vamos chafando para que los trocitos sean lo más pequeñitos posible porque prefiero que esté a trozos no triturado bueno lo que os iba a decir que si queréis podéis usar un poquito de pimienta pero la morcilla ya suele venir con mucha especia con lo cual con un poquito de sal es suficiente bueno una vez que ya tenemos hechos los pimientos que vamos a hacer pues simplemente triturarlos para que nos quede una salsa lo vamos a triturar junto con el ajo por supuesto que le da un toque guay si os parece mucho ajo pues antes de triturar podéis quitar algún pedacito y una vez que lo tengamos bien triturado lo que vamos a hacer es pasarlo por un colador para que nos quede una salsa súper fina súper fina y la verdad que es muy rica a mí me encanta los piquillos me encantan rojos en salsa y bueno y ahora estos verdes que encontré por casualidad al ir a comprar los rojos si veis que la salsa se queda muy espesa siempre podremos añadir un poquito de agua luego lo podemos poner al fuego un poquito a reducir bueno porque lo colamos porque así no nos quedarán las semillitas que tienen los piquillos y será mucho más agradable al comerlo bueno pues si veis que queda muy espeso podemos añadir un poquito de agua volvemos a triturar y volvemos a colar es una forma de aprovechar perfectamente todo lo que tenemos en el recipiente bueno pues como os decía para que no nos queden las pepitas simplemente nos queda un sabor a pimiento estupendo con el toque de ajo que no os gusta mucho que no os gusta mucho el ajo pues no sé no le pongáis pero la verdad hay que ponerle un poquito para darle esa vidilla a la salsita porque esto no tiene nada un poquito de aceite el ajo y ya está y los piquillos ahora lo ponemos al fuego para que coja todo el sabor y simplemente nos vamos a coger los piquillos verdes y los vamos a rellenar con nuestra mezcla que ya teníamos un poquito ahí enfriando un poquito se puede rellenar en templado luego le podemos dar un golpe de de calor en el microondas o como más os guste simplemente pues porque no esté muy caliente al rellenar como ya veis que está todo cocinado es muy fácil simplemente abrimos el piquillo sí que os digo que el piquillo verde es un poquito más grueso que el piquillo rojo pero de sabor está buenísimo bueno pues veis que es muy fácil simplemente abrimos el piquillo y con una cuchara lo vamos rellenando si por casualidad os sobrara un poco de relleno no os preocupéis tostar un trozo de pan y ponerlo encima está súper rico y una vez que ya tenemos todos los piquillos rellenos pues simplemente los vamos a servir lo podemos poner en cazorita de barro con nuestra salsa de piquillo rojo o en cualquier plato emplatarlo como más os guste yo puse unos en por esto de los colores que no me combinaban muy bien el rojo con el verde pues la verdad el emplatado no queda muy resultón pero la verdad que la receta es estupenda y os la recomiendo muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta chao la próxima receta la próxima receta la próxima receta Gracias por ver el video.